Aprenderemos a confeccionar este hermoso conjunto para niñas Vamos a cortar la tela, es una tela canalada, stretch, muy suave, en algodón La vamos a cortar guiándonos del patrón Acá tenemos este patrón, tenemos cortadas dos mangas con el doblez de la tela hacia la parte superior También cortamos la parte del top, un poco más larga Si es de nuestra preferencia, lo cortamos colocándole el centímetro para la costura Cortamos dos, una para la parte trasera y una para la parte delantera Para la falda vamos a cortar los rectángulos que tenemos acá, uno más pequeño y uno más largo Y para la cintura también tenemos la franja con su elástica Este patrón podrán visualizarlo al final con más detalle, con su explicación para que ustedes mismas puedan realizarlo También tenemos las elásticas que vamos a utilizar, cada una con su tamaño Para la parte superior del escote, la parte de la cintura y las mangas Al igual que en la pretina, la parte superior de la falda Retiramos el patrón y vamos a unir las piezas con costura Vamos a guiarnos para cortar la tela Ahora sí, para poner manos a la obra vamos a iniciar con la parte superior, con la parte del top Vamos a dejar las partes principales de cara hacia adentro Así Y vamos a realizar costura primeramente por laterales Dejando un centímetro vamos a realizar costura recta acompañado de overlock Hemos realizado la costura de esta manera, cerramos laterales del top Ahora vamos a fijar las mangas Antes de colocarlas acá, vamos a realizar costura en la parte inferior Por acá Ya son las mangas, colocamos el doblez así Y vamos a realizar costura en la parte inferior en ambos lados Para luego ubicarla acá en la sisa Vamos a realizar esa costura Muy bien, hemos realizado la costura en la parte inferior de las mangas Costura recta acompañada de overlock Ahora vamos a colocar Las mangas en una en cada lado Acá en la parte de la sisa Extendemos así Al igual que en las mangas, extendemos esa abertura Colocamos juntas las costuras Así Podemos fijar con alfiler para evitar que se mueva Y vamos a realizar costura recta de extremo a extremo Acompañado de overlock También del otro lado Si no tenemos overlock, podemos utilizar zigzag El mismo procedimiento Hemos realizado la costura Fíjense que poco a poco va tomando forma este hermoso top Realizamos costura recta acompañado de overlock Para fijar mangas También realizamos overlock en la parte del escote Por todo el contorno Al igual que en el ruedo de las mangas Y el ruedo de la parte inferior Realizamos overlock Luego de realizar Esas costuras Vamos a tener así el top Vamos a colocar Ahora sí Los elásticos Acá tenemos este elástico Mide un centímetro de ancho Al igual que este que vamos a colocar en la cintura Y este es un poco más fino Mide como medio centímetro Para las mangas La medida del elástico para la cintura Es de 47 centímetros de ancho O de largo El ancho es de un centímetro Acá está 47 centímetros El que vamos a colocar en el escote En la parte superior es de 58 centímetros De largo Muy bien Y los elásticos que vamos a colocar en las mangas Van a ser de 22 centímetros Cada uno Muy bien Ahora vamos a colocarlos Primeramente vamos a unir los extremos Con costura por acá Uniendo los extremos del elástico Para formar un aro También vamos a hacer el mismo procedimiento Con la parte inferior Luego de formar un aro Vamos a abrazar Con la parte superior Superando el ancho De la elástica Y pasando costura Por todo el borde Sin pisar la elástica Al igual que en la parte inferior Vamos a realizar el mismo procedimiento En las mangas Vamos a explicarlo Más adelante Muy bien Hemos colocado la elástica Abrazando esta elástica Primeramente unimos los extremos Abrazamos con la parte superior Y pasamos costura recta Sin pisar la elástica Así nos queda la parte del escote Fíjense Y la parte inferior Ahora vamos a colocar la elástica En las mangas Vamos a colocarlo de manera distinta En esta ocasión Vamos a ubicarlo así Desde la parte interna Vamos a bajar 1.5 centímetros Y vamos a irla colocando Estirándola Podemos colocar un zig zag Para atraparla Por todo el borde Hasta llegar al otro extremo Del otro lado Igual Hemos colocado las elásticas En las mangas Fíjense que bonito queda Así Queda atrapadita Y nos va a quedar Con estos lindos ruches Estas son las elásticas De las mangas Muy bien Al colocar el elástico Fíjense que en pocos pasos Hemos confeccionado El top Ahora También en poquísimos pasos Vamos a confeccionar La falda La tenemos previamente cortada Guiándonos del patrón Tenemos estos rectángulos De tela Para la parte superior Y este un poco más largo Para la parte inferior Son dos Franjas De tela Una más larga Que la otra Las medidas se encuentran En el patrón Vamos a cerrar laterales Para formar un aro Para ello Vamos a encarar Las partes principales Así Y pasamos costura Por los laterales También en la parte inferior Vamos a realizar esas costuras Vamos a realizar Overlock por acá El mismo procedimiento Con esta franja más larga Cerramos laterales Y realizamos Overlock En la parte superior Por acá Hemos realizado la costura De esta manera Cerramos laterales Y realizamos Overlock Vamos a tenerla De esta manera Revisamos los overlock En uno de los extremos Ahora vamos a fijarlas O vamos a unirlas De esta manera Vamos a ubicar La costura de los laterales Extendemos Con la costura De la franja más larga Así Vamos a colocar Alfileres De esta manera Vamos a distribuir Bien estos plices O estos ruches Que vamos a obtener Ya que la franja Inferior Es un poco más larga Colocamos juntos Laterales Muy bien Y vamos A realizar La costura Colocando unos plices Así Distribuyéndolos Para la parte delantera Y la parte trasera Dejando un centímetro Y pasando a costura Recta Muy bien Hemos realizado La costura Fíjense como queda Fijando Primeramente Con alfileres Los laterales Realizamos unos pequeños Plices Para obtener estos ruches Preciosos Por todo el contorno Ahora vamos a trabajar Con la parte superior Para ello Vamos a ubicar La franja de tela Acá está Esta franja de tela Para la pretina Tiene el mismo largo Que la parte superior De la falda Vamos a unir los extremos Con costura Por acá Para formar un aro Luego dentro de ella Vamos a colocar Un elástico Acá lo tenemos Y este elástico Las medidas también Se encuentran en el patrón Vamos a unir los extremos Con costura Por acá Para luego Ubicarla acá Muy bien Hemos realizado la costura Fíjense Abrazamos el elástico Y realizamos costura recta Sin pisar la elástica Para obtener Fíjense Este resultado Luego de realizar la costura Vamos a ubicarla Acá en la parte superior De la falda Y para hacerlo Lo vamos a hacer Desde la parte interna Así Ubicamos costuras Vamos a estirar Esta elástica Y vamos a irla colocando Por todo el contorno Con costura recta Acompañado De overlock Recuerden ir estirando Por todo el contorno Para fijarla Así Muy bien Hemos realizado la costura Fijando así Este elástico Esta manera de pretina En la parte superior De la falda Realizamos costura recta Y la acompañamos De overlock Fíjense Que bonito acabado El paso siguiente Es trabajar con la parte inferior De la falda Para ello Fíjense Que bonito queda Vamos a realizar Vamos a realizar la costura En la parte del ruedo Luego de trabajar Con la pretina Y fijarla Acá en la parte superior Vamos a realizar Un doblez De un centímetro Luego otro centímetro Hacia adentro Y vamos a realizar Costura recta Por todo el contorno Muy bien Hemos realizado el ruedo Fíjense Doblamos un centímetro Luego otro hacia adentro Por todo el borde De la parte inferior Y de esta manera Vamos A confeccionar Esta hermosísima Falda Para niñas En combinación Con el top Fíjense Recuerden que pueden utilizar Cualquier tipo de tela Estampado O color Ahora Vamos a ver El paso más importante Para obtener este diseño Los patrones Acá tenemos el patrón Para realizarlo Vamos a ubicar Un pliego de papel Para obtener este diseño Para niñas de 6 A 8 años Vamos a realizar Los márgenes Trazando línea vertical Línea horizontal Colocando un punto En la unión De las dos líneas A partir de este punto Vamos a medir En la parte superior 11 centímetros Colocamos un punto Por acá Luego Desde el punto inicial Bajamos 20 centímetros Y colocamos un punto Hacia adentro Medimos 14 centímetros Trazando línea recta Y colocamos un punto Luego de este punto Vamos a subir 11 centímetros Colocamos un punto Y trazamos línea recta Uniendo estos dos puntos Para la sisa Vamos a colocarle El centímetro Para la costura Por acá Va el doblez De la tela Recuerden Dos piezas Parte trasera Y parte delantera Podemos colocarla Un poco más larga El tamaño De nuestra preferencia Así Dejamos Dejamos 2 centímetros Para la parte inferior Para colocar elástico Al igual que en la parte superior Para las mangas Acá tenemos el patrón También trazamos los márgenes Colocamos nuestro punto De partida Por acá Y vamos a colocar Las siguientes medidas Para la parte superior Medimos 13 centímetros Colocamos un punto Luego de este punto Bajamos 15 centímetros Trazando línea recta Colocamos un punto Por acá Desde el punto inicial Bajamos 8.5 centímetros Y colocamos un puntito Por acá Luego de este punto Bajamos O mejor dicho Desde el punto inicial Bajamos 17 centímetros Colocamos un punto Hacia adentro Medimos 6 centímetros Para obtener este declive En las mangas Y unimos estos dos puntos Con línea recta Así Para la parte inferior Y también En esta parte inferior Vamos a obtener Guiándonos de este patrón Las mangas Dos mangas Con el doblez de la tela En la parte superior Para la falda Esta es la parte del top Top y mangas Para la falda Recuerden Para niñas de 6 a 8 años Vamos a cortar Dos rectángulos Las medidas del elástico También se encuentran En el video Estos dos rectángulos Para la falda El más pequeño Va a ser de 50 centímetros Por 14 Son dos Para unirlos Por los laterales También vamos a cortar Dos rectángulos El más largo De 73 por 21 centímetros Cada uno Recuerden Son dos Para unir por laterales Para la cintura Vamos a cortar Una franja De 100 por 9 centímetros Y de esta manera Obtendremos Este hermoso diseño Para niñas de 6 a 8 años Si les gustó No dejen de compartir Y dejarnos sus comentarios Hasta el próximo proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!